¡Hola amigos! Estamos hoy en Chone de la Soledad de los Santos Sánchez, con los amigos de San José. ¡Les despido de San José! También es su participación, hoy aquí, aportando y despojando, por supuesto, el movimiento de la música. Señores, que quise mucho a ustedes, algún líder de Bíblia, o qué onda. ¿Un líder? ¿O qué onda? ¿Algún líder que trajeron o algún alimento que hagan? Están grabando también la participación de los amigos de San José. Es un mensaje que le quiere ver a la Barraza, que está subiendo por allá. Para el temblor. Hacemos una frase. Estamos pegando a la cantante de los amigos de San José. Los músicos de la región están haciendo un excelente trambio. Hoy en el momento.... Hoy en el momento... ¡Los minutos más, Juan, vosotros, Sánchez! ¡Más tiempo, Juan, vosotros! ¡Vámonos! ¡Más tiempo, Juan, que vencilla y vigila y vigila! ¡Nos ya van las cuatro, una, nuestros, levantan! ¡Vamos, píjense, mejor! Tabaquillas en rojo, comenta y se metan Pero nada me hacía de tira, de pelita Pero nada me hacía de tira, de pelita Tabaquillas en rojo Tabaquillas en rojo, comenta y se metan ¡Rico! Para los amigos de Noción, pero un maldito presente esta noche Y le deseo de animar, a un bebé no se currará Y le deseo de animar, a un bebé no se currará Mi papá y el señor, me lloran, porque me vino y lloran Mi papá y el señor, me lloran, porque me vino y lloran Tabaquillas en rojo ¡Rico! Tabaquillas en rojo, comenta y se metan 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! Para el gallo 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 Saludito Venga, venga, venga ¡Sobre, sobre! Sembra, índole Se mueve, ven y se cose ¡Eh, ay, 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 ay! ¡Eh, ay, ay! ¡A la salió, mi mamá! ¡A la salió, mi mamá! Para mi compadre ¡Eh! 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 ¡Gracias!